¡Suscríbete al canal! Creo que es un roguelite Maldiciones, equipamiento Supongo que estos son objetos Empezar el desafío, ¿no? Tu hermano Lipsy sacrificó a sí mismo Bla, 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 no sé qué Activa todos los cristales para resucitar el árbol Y obtener la recompensa Puede ser un Metroidvania, quizás Vale, ¿qué es esto? Ese es nuestro hermano, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, no, creí que me iba a pinchar o algo ¿Qué es eso? ¿Para qué me meto ahí? Hija, suelta ¿Cómo llego ahí arriba? Estos son pinchos, ¿no? Ah, no, es hierba A ver, no entiendo muy bien qué estoy haciendo Tiene pinta de Metroidvania Acción, desplazamiento lateral ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Pero, ¿qué está pasando? Me he liberado Ah, ¿pero que tengo que huir de esa bestia? Cuidado Vale, cuidado ¿Qué es ese caracol de arriba? ¡No puede ser! Eh, aquí me salía como X No entiendo Vale, tengo que huir de esta bestia Por alguna razón He perdido otra vida ¿Esto qué es? Me gustaría algo que me recupere la vida Porque estoy muy tocado, ¿eh? You changed something Has cambiado algo Vale, vale Hay muchas trampas por el camino Que tienes que evitar No puedo entrar ahí Tengo que activar los cristales Sin que el demonio me atrape ¿Entendéis? Cuidado ¿Esto qué es? The dark monster is around here Su puta madre Vale, pero yo puedo subir aquí Y ya está, ¿no? ¡Hostia! Que no puedo ir por ahí Vale, sale por ahí Pero me da igual ¿Esto para qué es? Es que esta visión No sé para qué es Si tocas eso Alerta al monstruo Vale Es un poco extraño el juego Aquí me puedo esconder, ¿no? Ah, no Ah, es Le tiras basura Como para distraerle, ¿no? ¿Qué otras habilidades tengo? No puedo utilizar nada Voy por aquí abajo A ver Ahí no puedo llegar ¿Qué es esta cosa? You changed something Me pillo ¿Me morí? ¿Me morí? ¡Ay! No tengo corazones ya Vale, esto no puedes tocarlo Porque si lo tocas Ah, joder Otra vez The monster is around He cambiado cosas O sea, ya he cambiado dos cosas Vale, hasta luego crack ¿Se podía bajar por aquí antes? Liada Liada, liada You have lost Has perdido Tu maldición Heridas permanentes Ana Será herida Tan pronto empiece el juego La maldición desaparecerá Después de la muerte de Ana O su victoria Cristales, cero Heridas, cinco Cuerdas, cero Flores de radio, uno Tanques, uno No comprendo nada, ¿eh? Permanent wounds A ver, vamos a volver a intentar No entiendo Siguen las señales Colocadas en cada localización Para encontrar el cristal Voy a activar todos los cristales No sé qué Vale, pero lo de que Has cambiado algo ¿Qué significa, tío? ¿Qué he cambiado? ¿Esto para qué es? Apenas puedo correrlo ¿Veis? Eso no puedo abrirlo La pobrecita está cojeando Se mueve un pelín más despacio No tanto, pero Ahí no puedo llegar Por aquí me dejé cosas, ¿no? Por este lado Vaya estampada, tío Vaya estampada Me he pegado ahí Pero bueno Me ve Si él te ve esconderte Te pilla, ¿sabes? Vale Puedo activar esto entonces ¿Qué tengo que hacer? Es que no entiendo ¿Qué hay que hacer? No te explica nada Este juego ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Que me pilla Que me pilla Que me pilla Hija Vale, ¿era que me dejas? Ah, no puedo escaparme Vale Vale, puedo reen... Va a sorrender Tu maldición Manos no sé qué Ah, me he cargado el cristal Por dos segundos La maldición no sé cuánto Vale, es que Entendí lo del cristal A la segunda No, ¿sabes? No Es que no te explica nada Es un error Por parte del juego No explicarte nada O sea, hay un cristal Por aquí Que fue que no lo activé Al principio Igual puedo activarlo ahora, ¿eh? Ah, está cerrado esto ahora Vale, yo como... Yo como bajo sin estamparme, tío Vale, por aquí ¿Cómo bajas ahí sin estamparte, tío? Quiero activar un cristal Más que sea Para ver qué pasa Vale, echo ruido, pero... No pasa nada, ¿no? Creo que no lo he visto Vale Muertos, pisados Vale, se ha ido Vale, aquí se sale un minijuego Tienes que tirar la bolita afuera ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no puedo moverme? Vaya hostia Ah, pero no puedo huir Surrender otra vez He activado un cristal O sea, ¿permanece activado? No permanece activado ¿Cómo hago, tío? Vale Vale, por ahí No puedo ir, entonces Tengo que ir por aquí Por cojones Vale Me libero Y si voy por la derecha Hay una escalera Que me lleva hasta el otro cristal Que es el que no active The monster is around Voy todo rápido, ¿eh? A pesar de que estoy herida Supuestamente El cristal estaba por aquí, ¿verdad? Aquí Son dos cristales Tardo el doble En terminar el puto cristal Con las manos heridas Joder Pero es que no me da tiempo No puedo Es imposible Es imposible Es imposible No te da tiempo Que sí Imposible, es imposible Pase Es imposible Con las manos pochas estas Es imposible hacerlo Porque en lo que estás intentando Activarlo Te vuelve a salir el monstruo Te sale otra vez Chicos Un tutorial De que hay que hacer Es que me cago Mi puta madre O sea No me ha disgustado el juego Pero El no entender Nada Me frustra un poquito Y que se te van acumulando Maldiciones de las manos De que no te deja O sea De que tardas mucho En cargarlo Te sale el monstruo Todo el rato Y no te da tiempo O sea, no tiene sentido Bueno, esto es After Shadows La premisa me gusta Creo que tienen que pulir Ciertas cosas Pero de nuevo Me gusta la premisa Es bonito el juego Lo que Quiero saber Que profundidad tiene el juego ¿No? O sea Son escenarios como este Es en plan Dead by Daylight Te sueltan en un escenario Y tienes que hacer X tareas Antes de que te mate el monstruo Es así todo el rato No hay una historia De principio o fin Muchas preguntas Pero bueno Esto es After Shadows Espero que os haya gustado Nos vemos No hay una historia 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 Gracias.